El 31 de diciembre de 2022, poco antes de la medianoche, el presidente Volodymyr Zelensky transmitió un mensaje de año nuevo en video. Deseó la victoria y la devolución de las tierras ucranianas. Pero ahora que termina 2023 puede decirse con seguridad que ninguno de sus deseos se ha hecho realidad. Esta guerra cruel y lamentable sigue su curso. ¿Cómo pasará a la historia el año 2023 cuando se escriba sobre la invasión rusa a Ucrania? Ese será el tema central de este programa especial. Examinaremos la ambición frustrada del presidente Zelensky de una contraofensiva en primavera. Observaremos la marcha hacia Moscú, no por parte de las fuerzas ucranianas sino desde dentro de las propias filas rusas, y analizaremos cómo ha respondido la comunidad internacional. Y para ello contamos con dos personas que han sido nuestros guías expertos desde que se desató la guerra. El profesor Michael Clark que es el analista de defensa y seguridad, y el ex vice mariscal del aire Sean Bell. Ellos van a reflexionar sobre otro año de guerra total en Ucrania y nos dirán si el 2024 será diferente. Se puede ver con claridad el daño a la ciudad. No hay nada más que humo en el horizonte. Las banderas ucranianas, azul por el cielo y amarillo por los campos de trigo se despliegan a lo lejos. La verdad es que no entiendo quién realmente es la persona que toma las decisiones en Rusia. Necesitaremos mucho tiempo para llorar y hacer el duelo por cada una de las personas que perdimos en esta guerra. Tenemos noticias de última hora. Ha ocurrido un accidente aéreo cerca de Moscú. Evgeny Prigozhin estaba a bordo. En otras palabras, esto significa que la élite del Grupo Wagner fue eliminada de un solo golpe. Mira el tamaño de esta celda. No hay ventanas y de las 19 personas que estaban aquí, nueve eran niños. Ella le está repitiendo la palabra hogar. Ha habido una llamada entrante y todas las operaciones de evacuación han tenido que dispersarse. El gobierno ruso se ha mostrado hasta ahora muy reacio a hablar de sus pérdidas. No es para nada común que se muestren este tipo de escenas en la televisión estatal rusa. Ahora echemos un vistazo al estado del conflicto en enero de 2023. El área señalada en rojo muestra las partes de Ucrania bajo control ruso. Conforme avanzamos en el año, se puede ver que ha habido muy pocos cambios en la línea del frente. Al llegar a diciembre, el campo de batalla lucía muy similar a como lo hizo a principios de 2023. Conozcamos la opinión de nuestros expertos. Sean, ¿cuál fue según usted el momento clave o los momentos clave del 2023? Kamali, para mí el momento clave fue el tan aclamado ataque de primavera. Había tanta expectativa y sin embargo al final no se consiguió gran cosa. Pero creo que debemos retroceder hasta el año anterior, en septiembre de 2022, cuando los ucranianos demostraron que podían hacer retroceder a los rusos. Después del avance en Kharkov, lograron liberar rápidamente 12,000 kilómetros cuadrados de terreno. Y ese invierno como es evidente, el presidente Zelensky le dijo al mundo occidental, dame las herramientas y podré hacer el trabajo. Recuerden que en aquel momento Occidente fue muy rápido en proporcionar armas antitanque y armas defensivas a Ucrania, pero fue mucho más reacio a suministrar misiles de mayor alcance. Y recuerden también la discusión sobre los tanques. Pero Reino Unido se adelantó. Dijo que pondríamos tanques Challenger 2 a disposición. Fueron cifras muy pequeñas, pero fue un momento clave. El Leopard 2 le siguió enseguida, y por supuesto luego los estadounidenses hicieron lo mismo, aunque iba a tomar un poco más de tiempo para que sus tanques llegaran. Pero al final se retrasó el inicio del ataque, porque todas estas armas, la artillería, la munición y el armamento, el entrenamiento, todo tenía que prepararse. Y no comenzó en primavera, comenzó en junio. Luego podemos adentrarnos en eso. Pero en ese momento había una gran expectativa de que ese sería el punto culminante. Se creía que iba a ser un momento decisivo para Ucrania y que iba a lograr hacer retroceder a Rusia. Estábamos muy equivocados. Eso no sucedió. Michael, quiero saber su opinión también. ¿Podría decirme cuál cree que es el momento de 2023 que simboliza cómo va la guerra? Yo creo que Sean tiene toda la razón. Es decir, el año 2023 será recordado como el año del ataque que no funcionó. Pero otro elemento también bastante importante creo que fue la capacidad de Ucrania para realmente tomar el control de la parte occidental del Mar Negro. Y nuevamente, se remonta a lo que se hizo durante el invierno por dos razones. Una es que los ucranianos atacaron Sebastopol, derribaron los sitios de radar cerca de Sebastopol, ingresaron al puerto, atacaron embarcaciones rusas, buques de guerra y otros barcos. También atacaron Novorossysk, que es un puerto de Rusia y la otra parte del Mar Negro. Fue tal la magnitud del ataque, que los rusos están intentando abrir otro puerto en la región de Abjasia en Georgia, que es un país extranjero, pero Abjasia es una región separatista como Donetsk y Luhansk. Y así los ucranianos han mantenido la parte occidental del Mar Negro hostil hacia Rusia. Incluso ahora tienen un corredor para sus embarcaciones a lo largo de la costa, es decir, alrededor de 160 kilómetros de mar que pueden utilizar, y los barcos van de un lado a otro. En este sentido, el control de la parte occidental del Mar Negro es realmente importante. Y la otra razón es que demostró que los ucranianos podían innovar. Lo hicieron en parte con estos pequeños drones o submarinos semisumergibles, a los que llaman Sea Babies y que ellos mismos desarrollaron. Tienen un valor de 500 o 1000 libras de explosivos en ellos y un sistema de navegación relativamente básico. Lograron que fueran lo suficientemente peligrosos para los buques de guerra rusos anticuados pero muy poderosos. Eso es una señal del futuro, porque a medida que esta guerra continúa, la capacidad de innovar será uno de los elementos competitivos y cruciales entre Rusia y Ucrania. Ucrania ha demostrado su capacidad de innovación, lo que supone un estímulo para el futuro. Sean, ¿esa innovación es la que contribuye en la contraofensiva en tierra? Porque estas tropas ucranianas fueron entrenadas por fuerzas de la OTAN por parte de Estados Unidos y por Gran Bretaña. Hubo discrepancias mientras se estancaba la contraofensiva sobre que algunas de esas tácticas que les habían enseñado no eran relevantes para los campos de batalla en los que se encontraban. Creo que uno de los desafíos es que la forma de luchar rusa es altamente desgastante, ya que solo arroja muchos soldados a la lucha y con el tiempo prevalecerán. Ucrania debía tener mucho cuidado de no verse arrastrada a ese tipo de lucha porque en una guerra de desgaste el bando más grande ganará y Rusia era el bando más grande. Una ventaja que Occidente pudo brindar fue la tecnología. Algo que aprendimos al final de la Segunda Guerra Mundial fue que no queríamos volver a ver un número tan elevado de víctimas. Un buen ejemplo de cómo utilizar la tecnología a su favor fueron los radares de contrabatería proporcionados por Occidente. Normalmente Rusia se pasaría todo el día disparando y bombardeando piezas de artillería con relativa impunidad. Pero de repente, cuando el radar de contrabatería Occidental vio este proyectil acercarse, pudo determinar con bastante precisión de dónde provenía y disparar un proyectil de respuesta muy certero. Los soldados rusos se dan cuenta de golpe de que inesperadamente no todo va a ser a su manera y creo que este tipo de cosas han creado una verdadera ventaja. Y los ucranianos incorporaron a la tasa de contrabatería de la OTAN su propio sistema de software para poder trabajar en una especie de sistema de parada de taxis. Mediante este sistema, una vez localizada la artillería rusa, podían disparar cualquier tipo de fuego disponible, ya sea aéreo, de drones, terrestre o de otro tipo, y eran capaces de atacarle en cuestión de segundos. Fue muy poderoso en su momento. Fue una buena manera de que los ucranianos aprovecharan algo que les habíamos dado y es bastante alentador. ¿Tuvieron suficiente material de este tipo para marcar la diferencia? Tenían lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para marcar una diferencia real. No podían socavar el hecho de que los rusos iban a lanzar todo lo que tenían sin preocuparse por la cantidad de equipo que perdieron o por la cantidad de hombres que solo estaban empujando al matadero. ¿Y había capacidad en los países de la OTAN para proporcionarles las armas suficientes para sobrevivir? Me refiero a que la cantidad de producción de municiones en los países de la OTAN en Occidente es mucho menor que en Rusia. Había capacidad al comienzo, pero todos sabíamos que habría una crisis de municiones en el invierno. Y es así. Hay una crisis de municiones porque entregamos lo que era fácil de dar, ahora solo nos queda nuestro propio arsenal. Así que entregaremos algo, pero no podemos reproducir armamentos lo suficientemente rápido hasta el año 2025. En 2024 nadie tendrá suficientes armas. Ni los rusos, ni la OTAN, ni los ucranianos. Creo que otro de los puntos es que Occidente sabe que la tecnología es su propia ventaja asimétrica, por lo que se mostró reacio a entregar sus propias armas modernas. Entonces entregamos armas muy competentes, pero más antiguas. Esas reservas se han agotado bastante. Por ejemplo, los misiles Storm Shadow son muy capaces, pero son tecnología de hace 30 años. Occidente no estaba dispuesto a darle lo más moderno porque parte de ello podría terminar en el mercado negro y luego en manos rusas. Eso fue algo que preocupó a los gobiernos occidentales. Se dice que tenemos alrededor de mil misiles Storm Shadow. ¿Cuántos cree que le dimos a Ucrania? Hay un programa de actualización por aproximadamente 300 o 400. Alrededor de 200 de los originales comprados habían sido utilizados y por eso creemos que son unos 300. Puede haber algunos más en camino. La ironía de eso es que sabíamos que íbamos a tener que deshacernos de ellos o hubiésemos tenido que pagar para desmantelarlos. El hecho de entregárselos y que ellos se acostumbren es una situación beneficiosa para ambos. No queremos entregarle más armamento a Ucrania porque nos quedaríamos sin reservas aunque lo necesite. Puede haber cierta flexibilidad, pero el punto es que no les estamos dando armas modernas. Fueron compradas hace 30 años. No se puede ir a los supermercados y comprarlas. Hay un stock limitado. Y en realidad al reducir el stock por debajo del nivel acordado se asume riesgo nacional. Digo esto porque solía trabajar en el Ministerio de Defensa y nunca comprábamos más armas de las necesarias. Siempre fueron menos, aun cuando eso representase un riesgo. Nuestros líderes políticos han asumido un riesgo significativo al reducir aún más esos niveles. Fantástico. Muy bien. Ahora pasemos a los dos hombres que son, por supuesto, clave en esta pelea, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Michael, permítame comenzar con usted. Denos una idea desde su perspectiva de cómo ambos hombres han llevado a cabo esta guerra en el año 2023. Zelensky siempre dijo que esta es una guerra por la supervivencia. Dijo que harían lo que sea necesario y no esperarían que termine pronto. Y los ucranianos mismos dicen que todo esto comenzó en 2014 y han estado luchando contra los rusos durante siete u ocho años antes de la invasión del 2022. El presidente Putin, yo siempre lo he dicho y lo sigo creyendo, está acabado. No sé si le llevará seis meses, dos años o tres años, pero él está en un callejón sin salida. Pero como está en este callejón sin salida, hará lo que sea necesario. Él ha vuelto a Rusia más represiva que en la era estalinista. Está convirtiendo la economía de Rusia en una economía de guerra. Y los rusos comenzarán a sentirlo a partir de 2024. El próximo año tendrán que comenzar a pagar por esta guerra en términos del gasto que no se destinará a salud, educación y bienestar. Uno de los momentos clave de 2023 fue lo que se describió como la marcha hacia Moscú cuando Yevgeny Purgosin lideró una columna de mercenarios hacia la capital rusa. Y a partir de ahí empezó todo. Nadie estaba seguro de qué era. ¿Fue un golpe? Probablemente no. Fue Pragosin, el líder del grupo Wagner, quien se estaba excediendo. Se frustró mucho y parecía estar intentando chantajear al Kremlin para deshacerse de Shogun, el ministro de defensa, y poner a su elegido en su lugar. Se creía que Surovikin era esa persona. Le llamaban general Armagedón y era el hombre a cargo de todas las defensas en el sur. Parecía no estar necesariamente implicado, pero ya lo sabía de antemano. Y toda esta situación se volvió bastante cómica. Entonces el grupo Wagner llegó a unos 160 kilómetros de Moscú y se dijo que pasaron con 25.000 personas. Pero no, eran alrededor de 5.000. Fue un proceso un tanto desorganizado. Pero Putin estaba muy preocupado. En ese momento parecía como si estuviera desarrollándose una especie de golpe de estado alocado, casi al estilo de una comedia. Pero al final, Putin se recuperó de ello. Purgosin murió en un accidente aéreo poco después. Y Wagner aún perdura. Troshev parece liderar su parte respetablemente. Utkin murió en el choque. Él también era el sustituto. Pero Wagner aún existe. El Kremlin tiene cierto control sobre Wagner ahora, aunque sigue sin poder hacer nada. Y Putin ha recuperado su confianza. Y ahora ya lo ha superado. Parecía un gran momento de crisis, pero él lo superó. Nos tomaremos un momento para reflexionar sobre Volodymyr Zelensky. ¿Cómo cree que ha ido su guerra de 2023 desde el punto de vista de un líder de guerra que era comediante en 2019? Curiosamente, al terminar el año, parece que hay algunos expertos que comienzan a criticarlo. Si miran hacia atrás verán a un hombre sin mucha experiencia política, sin experiencia militar alguna, que ha sido absolutamente asombroso como líder global, galvanizando el apoyo occidental. Ha estado en los medios globales generando apoyo. Seamos claros, sin el respaldo occidental esta guerra habría sido muy distinta. Él ha tenido mucho éxito. Aunque Ucrania no forma parte de la OTAN, ha logrado asegurar ese respaldo, lo cual ha sido invaluable. Creo que lo que vemos ahora grabado en su cara es realismo. Y el enfrentamiento entre él y el jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Saluzny, deja entrever que en este momento se están dando debates verdaderamente interesantes a puertas cerradas. Y será muy difícil para él toda esta situación a esta altura del año. Definitivamente es así. Michael, ¿qué tan perjudicial será para sus iniciativas bélicas que quizás haya un conflicto entre el presidente y el general? Tendrían que resolverlo porque se está gestando una crisis gubernamental en Kiev. Yo creo que pueden hacerlo. Pero tendrían que solucionarlo para el próximo año, porque no pueden comenzar el 2024 con la sensación de un gobierno desunido. Tampoco debería verse como que Zelensky no cuenta con un verdadero apoyo entre sus generales y funcionarios. Entonces ahora por favor miremos hacia adelante al 2024. Michael, ¿cómo ve usted el avance de la guerra? Probablemente no habrá muchos cambios estratégicos en 2024. Los ucranianos deben pasar los primeros seis meses sin el tipo de ayuda que han tenido en el último año. Los rusos también. No podrán lanzar una ofensiva estratégica hasta la primavera de 2025 como muy pronto, porque no tienen el equipo y no lo tendrán hasta que se hayan preparado. Existe una oportunidad posiblemente para los ucranianos en el verano de 2024. Si obtuvieran más equipo occidental y pudieran usarlo un poco más de manera combinada que el año pasado, entonces tienen la oportunidad de golpear a los rusos antes de que los rusos estén realmente listos. Eso es lo único que podría cambiar. Pero si eso ocurrirá, dependerá más bien de la política del occidente en un año electoral estadounidense. ¿Cómo ve el desarrollo de 2024? Probablemente soy un poco más pesimista que el profesor Clark, en gran parte porque al inicio de este conflicto los objetivos de Occidente y de Ucrania estaban alineados. No eran iguales. Ucrania buscaba liberar su nación. Occidente temía la amenaza de Rusia a Europa. Pero si adelantamos el reloj hasta hoy, los objetivos de Ucrania no han cambiado. Aún quieren liberar su país. Pero para el occidente, Rusia ya no es la amenaza que representaba para Europa. Las estimaciones conservadoras hablan de 10 a 15 años antes de que esté listo para representar cualquier forma de amenaza para Europa. Ucrania no es miembro de la OTAN. ¿Por qué seguiríamos apoyando una guerra que cuando Ucrania tuvo todo el apoyo que pudo haber pedido en la ofensiva de primavera, no movió las líneas del frente? ¿Qué cambiará en el futuro? Existe una preocupación de cómo lograr de manera gradual un compromiso que permita finalmente a Occidente centrarse en reconstruir Ucrania, brindando las garantías de seguridad necesarias. Es una conversación muy desagradable para llegar a un compromiso. Pero creo que a fin de cuentas los avances van a ser muy limitados para ambas partes, y una guerra congelada probablemente no convenga a nadie. Eso es fascinante. Quiero profundizar un poco en ese punto. El hecho de que Rusia haya invadido a un vecino y hayan gastado todo este material, los ha convertido en una amenaza disminuida para los planificadores militares en Occidente y en la OTAN. Una de las razones por las que Occidente estaba dispuesto a reducir su arsenal de armas era porque parte de esas armas se reservaba para un posible conflicto con Rusia. Rusia ha perdido más de 2.000 tanques de batalla principales ahora, y tal como dijo el profesor Clark, ya no está en condiciones militares de lanzar un ataque creíble en un futuro cercano. De repente, Occidente pudo respirar y gracias a que los medios se concentraron en la situación de Israel, le prestó apoyo militar. Va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla eso. Sean tiene toda la razón en eso. Pero también hay un punto global que se suma a lo que él está diciendo, que es que Occidente se ha comprometido con esta guerra. Se ha dicho que se aseguraría de que Ucrania sobreviva. Se aseguraría de que Putin fracase. Esa fue una frase inventada por Boris Johnson en Londres, pero se ha extendido por todo Occidente. Putin debe fracasar, y el resto del mundo, el sur global, observa a la espera de lo que suceda. Y si parece que el trato es desigual, o si los ucranianos se ven obligados a aceptar un acuerdo con el cual no estén contentos cuando preferirían seguir luchando, el resto del mundo llegará a la conclusión de que Occidente ya no puede hacer nada. Eso tendrá implicaciones globales más grandes. Así que sí, tienes toda la razón, Sean. Los prospectos inmediatos de Ucrania no son buenos, pero Occidente se ha comprometido. Está comprometido en prevalecer en esta crisis porque es importante para el papel de Occidente en un mundo muy desordenado. Pero es interesante escuchar que en algunas de las conversaciones políticas ahora, especialmente tras puertas cerradas, se está hablando mucho más sobre el futuro. Esta capacidad de coalición marítima se centraba en el futuro y de repente ya no se trata tanto del hoy como del mañana, y de dónde podría estar ese compromiso en un momento próximo. Y esa palabra también está en las noticias. Este conflicto importa. El conflicto se está llevando a cabo en todo el mundo y es muy desagradable. El conflicto en Gaza es terrible. Pero creo que hay un sentido general en las capitales occidentales de que el conflicto de Ucrania importa de verdad. Eso es lo que dicen los líderes, pero los electorados en años electorales no siempre lo sienten así. Geopolíticamente este conflicto realmente importa. Pero incluso el presidente decía el otro día que en realidad Rusia pudo haber tomado más tierras. Pero uno de sus objetivos era detener la expansión de la OTAN. La OTAN ha crecido. Uno de sus objetivos era hacer a Rusia grande otra vez, pero está muy debilitada económicamente. Y en tercer lugar, Putin está acusado y no puede viajar. No parece un éxito estratégico. Creo que puede considerarse como un fracaso táctico, pero un éxito estratégico. Claro, considéralo así para África. Usted mencionó a Boris Johnson, que dijo que Rusia debe fracasar y que todos deberíamos ser testigos de eso. Si Putin lo ve desde esta perspectiva, notará que él mismo no puede viajar, no va a poder hacer nada por un buen tiempo y la OTAN se ha vuelto más grande. Putin va a Abu Dhabi. Él está tratando de liberarse de la indignación que le provocó la crisis por el golpe de Prigocin. Si es que eso es lo que realmente fue. Putin ahora se ha fortalecido y tiene más confianza en sí mismo que hace seis meses. Y el peligro es que aunque podamos discutir la disminución de Rusia como resultado de esto, ¿cómo se ve desde el sur global? Porque todos están esperando a ver qué sucede y cómo se siguen desarrollando los sucesos. Y esto es algo de qué preocuparse en el caso de que dé ánimo a otras naciones autoritarias, como por ejemplo China, si no se le hace frente por completo. Se le teme a este tipo de fracaso que parece que no se resolverá. Incluso si se llegara a un acuerdo, ¿se consideraría aún un éxito? Creo que siempre existe un riesgo en eso. Seguimos tomando a China y a Taiwán como ejemplos. Creo que si analizamos el comercio global, China depende enormemente del comercio global para su prosperidad. Por otro lado, si no fuese por el petróleo que posee, nadie entraría en negociaciones con Rusia en estos momentos. ¿Hubiese China esperado que Occidente se uniera a Ucrania, de la manera en que ha sucedido? Probablemente no. Creo que debemos tener cuidado antes de inclinarnos hacia un lado u otro en esto. Está bastante claro que Rusia ha sufrido mucho por este conflicto. Si Ucrania podrá finalmente liberar todo su territorio o no, como analista creo que es altamente improbable. La pregunta es entonces cuánto tiempo más se puede sostener esta situación. La mayoría de los estadounidenses ya no ven un apoyo continuo para Ucrania. Y sin rodeos. Pueden tener razón. Porque si todo lo que están haciendo es apoyar una guerra que ve morir a muchas personas pero las líneas del frente no se mueven, ¿vale la pena seguir luchando? Y casi es hora de que los grandes estadistas admitan que es algo así como en la Guerra de Invierno, donde las naciones ceden una semilla, una parte de su territorio, pero al menos ganan su soberanía y su futuro. Y parece que nos acercamos a ese tipo de oportunidad. Déjame mencionarte algo sobre la guerra, como ex aviador. ¿Los F-16 vendrán en el 2024? No. Pueden llegar en 2024. Pero el punto de su pregunta es otro. Lo que en realidad me pregunta es si cambiaría el rumbo de la guerra tener una estación de F-16 en el césped de Kiev. No. No lo haría. Y eso no va a suceder de repente. Es una propuesta a largo plazo. Michael, en cuanto a la lucha en tierra, ¿qué cree que sucederá en el 2024? Bueno, creo que veremos más de lo mismo. En cierto sentido, es una batalla de la Primera Guerra Mundial. Hay trincheras y barro y botas en el suelo que se ensucian mucho y al mismo tiempo es una batalla que está sucediendo en el espacio, en el ciberespacio y con nuevas tecnologías. Esta es una guerra que desafía todas las definiciones de cómo se ha desarrollado la guerra. La naturaleza fundamental de la guerra nunca cambia, pero el carácter de la guerra cambia constantemente. Y lo que hemos visto en esta guerra es algo muy distinto a todo lo que vimos durante la Guerra Fría. El final de la Guerra Fría es un conflicto que asciende y desciende al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias a ambos por su experiencia y conocimiento. Vamos a tener mucha más cobertura de la guerra en Ucrania, incluyendo más análisis tanto de Michael como de Sean. Gracias. Gracias.